¿Qué es la experiencia de Zaragoza? La segunda sigla de Digitalización Global del Área de Lengua para Enseñanza Secundaria Obligatoria. Os la empiezo a contar desde el principio. Hace como unos 20 años yo trabajaba con un libro de texto de estos tradicionales, de los convencionales. Pero los libros de texto, los que habéis trabajado con libros de texto, los que hemos estudiado con libros de texto, que sois todos, sabéis que los libros de texto tienen una serie de inconvenientes. Bueno, tienen una ventaja clarísima y es que son muy cómodos porque el trabajo te lo dan muy estructurado. Por eso es la herramienta más usual que hay. Pero tienen unos inconvenientes que son, por ejemplo, que plantean un modelo de enseñanza memorística. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues que he estado viendo una serie de competencias lingüísticas, de habilidades, que son las que tenemos que trabajar. Por ejemplo, la expresión oral o la expresión escrita. Eso te lo olvidan. Le dan importancia a la gramática sobre otra serie de competencias y de habilidades. Pero el defecto más claro que yo le veo es que los libros de texto no están adaptados a nuestros alumnados. Os pongo un ejemplo que es este de aquí. Vamos a imaginarme en mi clase, en una clase de recuperación. Lo que hacemos en mi instituto es que se cogen de los tres grupos de primeros, cogemos tres alumnos de cada uno, por ejemplo, cuatro que tienen problemas severos con las instrumentales. Por ejemplo, puede ser la ortografía, la expresión o el cálculo, la matemática. Entonces, le da un tratamiento muy personalizado y estamos teniendo bastantes éxitos con ellos. Os quiero decir para situaros que tengo la crem de la crem. Estamos con alumnos cogidos bien, de los buenos. Bueno, entonces, tengo a mi Fernando de mi alma en la pizarra y le digo, Fernando, escribe, el chándal tenía tres agujeros. Si no soy muy exigente, el chándal tenía y tres lo puso bien. Pero luego va el tío y me pone esto. No. Yo le digo, Fernando, vamos a ver, agujero se pone con B. Fernando me pone esa cara inteligente que tiene ahí y dice, vamos a ver, Fernando, agujero se pone con V. Fernando, ni corto, ni perezoso, más E, perdón. Que estoy dándole donde no es. Lo teníamos así, me hace esto. Y me lo pone de esta manera. Se me ha quedado esto calgado. Entonces yo me pongo muy serio y va a decírselo, que si te rías, me acabas de cachondeo. Y le digo, pero hombre, vamos a ver, así. Y le pregunto al resto de la clase, ahora ya se está bien escrito. Esto ya va a fenómenos y a cientos con la cabeza. Menos el Jurgito que se sienta al último y me dice, pero temiendo de hacer una barbaridad. Dice, profesor, yo creo que se pone con G. Le digo, menos más que hay uno que se ha dado cuenta, por favor, menos más que hay uno. Seréis brutos. Anda, Fernando, pon eso con G. Y Fernando lo puso con G. Que hizo exactamente esto. Quizás el ejemplo os parezca un poco extremo. Pero viene a ilustrar lo que os estaba diciendo. Que nuestro alumno tiene unos problemas concretos. Y que ese libro de texto no te lo va a resolver. Este, el problema estaba clarísimo, a nivel cultural de la familia. Esto no se da en otro alumno del mismo centro. Se da en este caso, ¿no? Pero igual hay, pues, incluso los problemas ortográficos vienen por situación geográfica. Es decir, los problemas en ortografía que pueda tener un niño de Andalucía o de Canarias, que ese sea. Son muy diferentes de los problemas ortográficos que vaya a tener un niño de Valladolid o de Burgos, ¿no? Que estos van a tener problemas de laismo. Entonces, ¿el problema qué era? Pues que los libros de texto no te sirven. ¿Qué tienes que hacer? Es crear de todo el material. Y eso fue exactamente lo que he hecho. Me he creado mi libro de texto propio desde hace bastante tiempo. Entonces, es un libro de texto que tiene, pues, más o menos lo que traen los otros, sus resúmenes de gramática, pero también tiene poemas y cuentos de los niños, con los cuales yo los enseño a escribir, los enseño a expresarse, los enseño, pues, a escribir una carta o un poema. Tiene textos literarios, vale. Tiene textos literarios porque vienen en el currículum. Pero esos no son los textos que se encuentra un niño en la calle, un niño en su vida normal. Un niño no se encuentra un texto de Machado de Lorca. Nos dicen muchas veces, nos acusan que la educación está muy alejada de la realidad. Y es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que un niño se va a encontrar, por ejemplo, un manual de instrucciones, se va a encontrar un formulario, se va a encontrar una tabla o un anuncio. Entonces, nosotros tenemos que enseñarlo a manejar esos textos, que son, veis por dónde va lo del informe PISA, precisamente por ahí. Entonces, este libro de texto, pues, me ha funcionado muy bien durante, pues, eso, casi 20 años, ¿no? Pero nos ponemos en el delicado momento, ese que dice Joaquín Sabina en la canción, el delicado momento en que en este curso el niño me entra con una mochila verde por la puerta del aula y en esa mochila verde me trae un ordenador portátil. Entonces, bueno, pues tú dices, sabiendo las posibilidades enormes que tiene el aparatito, tú dices, este aparato yo tengo que sacarle todo el partido que pueda. O sea, esto hay que sacarle, hay que rentabilizarlo. La primera idea que se te ocurre, pues, está clara, ¿no? Es decir, este libro de texto que yo tengo, pues, lo digitalizo, cojo, lo paso por un procesador de texto y entonces el niño, se lo meto en su memoria del ordenador del niño al principio de curso y el niño ya no va a trabajar con una fotocopia, me va a trabajar con su ordenador. Entonces, esto para que visualicéis el asunto, esta sería, perdón, la página del libro de texto fotocopiado con la que veníamos trabajando. Veis que aquí, pues, ahí está donde el niño con su lápiz, con su boli, pues, te colocaba y te respondía a estos ejercicios de vocabulario. Y esta siguiente, me voy a quitar esto que me está dando la lata toda la tarde. En este siguiente, pues, tenéis como quedaría el libro ya, pues, tal como está digitalizado como funcionaría ahora, donde el niño ya aquí, pues, te puede escribir, perdón, vamos a ver si lo hacemos. Te escribe aquí y me contesta estas preguntas, ¿vale? Entonces, hasta ahí, bien. Pero resulta que hay que ser más ambicioso. Es decir, yo digo, vale, bien, esto es el libro de texto, tenemos una parte, pero yo quiero sacarle más partido a ese libro de texto. Entonces, a ese libro de texto, perdón, no, me distrae lo de la puerta. Quiero sacarle más partido al ordenador. Entonces, voy a ver qué materiales tengo yo, de qué materiales dispongo, porque yo tenía ya producido algún otro material. Uno no empieza en esto de las TIC, no empieza de la noche a la mañana. Esta noche me ha dado la manilla y ya voy a funcionar mañana con TIC. Hace tiempo, yo ya le había visto, en mi centro se le había visto las posibilidades que tiene, pues, la informática y las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces empecé a trabajar, primero, con biblioteca de aula. Os explico la génesis del asunto. Yo trabajaba en un centro donde había una biblioteca de aula, bastante bien surtida, yo veía que los niños se llevaban los libros, los llevaban su mochila, los trabajaban en la casa, los volvían, hacían su resumencito y tal, pero resulta que a final de curso tú le explicas una típica encuesta de estas que aplicamos sobre hábitos lectores, y más de la mitad de aquellos, me confiesan, escudándose en el anonimato, que nunca en su vida habían leído un libro. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Si yo veo que este alma de cántaro hace la comunión y su tita le ha regalado un libro, que cumple años la vecina del Quinto le regala un libro, que en su casa hay libros, y me dice que no ha leído nunca un libro. Entonces, ¿dónde estamos fallando? Pues claramente estamos fallando en el control y en el seguimiento de ese proceso lector, ¿no? Entonces, pues pacientemente empecé a leer libros de literatura infantil y juvenil y tenía yo una carpeta donde iba metiendo un resumen del argumento y una serie de preguntas de comprensión. Claro, la carpeta con el tiempo fue engordando, la carpeta terminó siendo un carpetón, y aquello era muy incómodo de manejar porque llegaba algún compañero nuevo destinado al centro y si quería trabajar la biblioteca de aula, pues le tenías que fotocopiar un tocho enorme. Entonces, pues se me ocurrió digitalizar el asunto. Entonces, así nació el programa, este de la ruta de la aventura, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde tenemos esto, chicos? En ruta, ¿dónde lo teníamos, Pilar? ¿Este? ¿Era de internet? Sí. Hostia, ahora. Este no era, este no era, era otro. Página 3, página 9. ¿Página dónde lo tengo este? Sí, otra vez, otra vez a Mosila. Ah, Mosila. Ahí. Y arriba en la pestaña, página 3. Ah, vale. Bueno, esta es la ruta de la aventura que le llamé así porque a mí me gustaban de chicos los libros de aventura. Yo me inicié como lector leyendo, pues, esos libros de aventura. Entonces, esta es la página de inicio, esta es la guía de lectura. La guía de lectura que los libros que teníamos trabajados para primero y para segundo, pues, los clasificamos, los que eran válidos para primero, los que eran válidos para segundo, y luego dentro de eso, dos apartados, uno que sería para buenos lectores y otro para lectores lentos. En los buenos lectores, si entras, por ejemplo, pues me gusta mucho este que es de los últimos, Kafka y la muñeca viejera, en vez, tiene aquí la carátula del libro, una especie de resumencito de consejo para el profesor que vaya a utilizarlo, y luego, espérate, este no nos va a salir bien, vamos a probar con, por ejemplo, este de cómo molo del Viralindo, tiene en todo el argumento, veis, y aquí tiene ordenado por capítulo lo que ocurre en cada capítulo. Luego tiene una ficha para el alumno, una ficha de preguntas de comprensión, tiene diez preguntas en cada, y luego tiene la misma ficha, pero ya resuelta por si un profesor llega al centro y quiere trabajar en la biblioteca de aula, claro, la persona que llegue no se va a ver leyendo los ciento y pico libros que tenemos allí. Entonces, con este CD que le pasamos, que es mucho más manejable que el tocho, pues puede llevar perfectamente la biblioteca de aula, e incluso me ha valido mucho, me ha servido mucho con padres de alumnos que querían, bueno, para seleccionarle libros a sus niños y tal y cual, esta ha sido una herramienta bastante útil. Tienen luego, vienen clasificados aquí, pues, si veis aquí abajo, os lo explico rápido, pues vienen clasificados por dificultad, cuáles son los libros más difíciles de leer, vienen por la nota que le han dado a los alumnos, que esto es muy útil, porque si tú coges libros que han puntuado muy alto, ya sabes que vas con garantía de éxito, que le van a gustar a otros chavales como yo. Pero bueno, en este curso, además de esto, pensamos al final del curso hacer una actividad de fomento de la lectura. Entonces, se nos ocurrió hacer una, digamos, una feria del libro, una feria de la lectura. Dividimos el salón de actos en 10 stands, como los que es la feria de muestras, y en cada uno de estos stands, pues, había un ordenador con un juego lector. Entonces, el niño entraba por la puerta, le dábamos una cartulina, había un juez de prueba en cada uno de los ordenadores, y si el niño superaba la prueba, pues, en ese caso, le sellábamos y al de siete sellitos que tuviera, le regalábamos un pin. Vale, los juegos eran, os voy a poner uno, eh, ¿dónde tenemos este? Sí, los juegos. Y este vosotros creíais que ibas a venir aquí a reposar el café, que ibas a estar vosotros muy tranquilos aquí, pero no, aquí ibas a venir a trabajar. Vais a hacer el juego lo mismo que lo hacían los niños, ¿vale? Me vais a demostrar que, como el programa ese de la tele, sabe tanto como un niño de la ESO, con el desprestigio que tienen las criaturitas estas. Así que, ahora, conforme lo que te dicen ahí, lee la frase y cada vez van ahí siendo más largas. Os quiero ver leyendo en voz alta y os estoy controlando, eh, que os controlo. Vamos a ver. ¿Qué le pasa ahí? F5, F5. F5, ¿dónde está? Ahí. Ahora, intro. Vamos. Hola, hola. Hola. Venga, venga. Esta me parece que regulan. Bien. Además de esto, os voy a poner otro modelito de juego. Esperad, a ver. ¿Dónde lo tenemos hoy? Se me pierden a mí esto, chicos. Vamos a ver. Entre que no estoy yo. A ver. Juego este. Este es el típico galambur. Que el galambur, sabéis, el ejemplo es oro parece plátano. El final de una palabra, con el principio de la otra, te forman la solución de la adivinanza. ¿Vale? Entonces, vamos a ver quién ve aquí un futbolista en el verde claro este. ¿Eh? Vamos, vamos. Que está el futbolista ahí escondido. Está por esta zona. A ver, por aquí, por aquí. ¿No lo veis? Juegan al Madrid. ¿No lo veis? Los futboleros. Yo soy del Barcelona 2. A ver, fijad en este renglón y en este que obtengo. Pepe. Pepe, bien. Menos más que hay gente inspirada. Pepe. Le da aquí al ok. Bien, campeón. Y te sumo un point. El siguiente, ¿lo veis? El rosita este. Espérate. Os lo pongo un pelín más fácil. ¿Veis? ¿Veis ahí? A ver, por aquí, con la bandera. Bien. ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo? Lo estáis viendo. Estáis espesos con la comida. Os ha dejado la comida regular. Bien. Seguiría jugando toda la tarde con vosotros, pero es que tiene que actuar ahora, Enrique, y no me va a dejar toda la tarde para que disfrutéis aquí. Entonces, esto os lo he puesto para que veáis. Esta es la génesis del siguiente trabajo que tengo, que es un trabajo sobre velocidad y comprensión lectora. Esto que habéis visto el primero es un flash lector, este que os va a costar trabajo a leer al final. Esto lo hacía yo en un principio con un proyector de transparencia, lo tapaba con un folio y calculando mentalmente los tres segundos, pues iba corriendo el folio para abajo y no funcionaba. Pero claro, cuando yo vi funcionar el PowerPoint, yo dije, joder, esto me queda muy cutre. Esto lo hago yo en PowerPoint y me saco aquí, pues no veas tú, me saco unas presentaciones de lujo. Y entonces empecé a trabajar por ahí. Primero tuve el siguiente, ya sabéis que es de comprensión lectora. Yo, una vez que los aficionaba a la lectura, el siguiente trabajo consistía, bueno, en mejorar las habilidades, mejorar velocidad y comprensión. Entonces, me planteé un trabajo de investigación. Me leí un tocho de libros, de manuales sobre velocidad y comprensión lectora sin exagerar, de lo menos, así de harto. Algunos más feos que una multa, ¿eh? Y de todo eso saqué, bueno, metodología, actividades, etcétera. Pero sobre todo lo que hice, pues no es ningún invento así raro, sino lo que hice fue, estas actividades que planteaban estos manuales tan sesudos fue trasladarlas a que los niños, trabajarlas para que los niños pudieran hacerlas con su ordenador. Entonces, pues tenéis aquí, estamos otra vez liados con el tema, a ver, página, ¿dónde está? Aquí la página. Este es la carátula de Pincel, que es programa para interiorización de nociones y corrección de errores lectores. Está planteado para que los alumnos mejoren en velocidad y comprensión lectora. Hay el flash lector este que habéis visto, hay test de velocidad lectora, que al principio lo hacía yo manualmente, este te lo calcula ya la velocidad lectora. Hay ejercicios, actividades del tipo visión periférica, que consisten desde el principio, vale. Consisten, como veis, en que amplíen el campo visual, que en cada fijación visual cada vez vayan captando más palabras, porque un niño cuando empieza a leer, por leer una fijación, lee una sílaba. Cuando después una letra es para una sílaba y un lector avesado, como nosotros, pues te lee por lo menos cuatro o cinco palabras en cada fijación. Se trata de que caste más palabras y serán mejor lector, ¿no? Tenemos ejercicios de este tipo, que puede ser, por ejemplo, de integración visual. Esto, perdón, vamos a ver, este no es el que quería poneros. Integración visual quería poneros este en principio, que es, lo tenemos por aquí. Se basa en que, dado las características de nuestro abecedario, en nuestro alfabeto, lo que distingue, lo que diferencia las palabras donde está el significado, está en la parte superior. Está cortado por el mismo sitio, veis que arriba se lee muy bien, compra en el periódico, y abajo cuesta más trabajo. Entonces, se trata de entrenar al alumnado en que lea la parte superior, siempre fije su vista en la parte superior. Este sería, digamos, bueno, hay ejercicios como este, que este es muy, perdón, ¿qué he hecho con esto? Bueno, este sí te lo tuve quitado del medio. Vamos a ver, página 1, que es esta, ¿no? Fuera. Tengo esto de identificación rápida, esto lo hacemos con carrera, se ponen todos en esta página, y empezamos preparados, listos ya. Entonces, se trata de encontrar que aquí está madera, que aquí está manzana, y que aquí está la manera, bien pilada, apuntadora, evalúa, y cuando tienes tres te deja pasar a otra pantalla como esta. Tiene, cada juego de estos tiene seis o siete pantallas, y entonces el primero que llega para uno, y así se va enumerando, y en las carreras se lo pasan como enano. Bien, por lo que os llevo ya contado, os tengo que explicar ahora que en mi práctica, mi metodología, mi manera de trabajar en el aula, pivota sobre dos bases fundamentales. Una es la lectura, como habéis visto, y otra la expresión escrita. Mi presentación ahí en el foro presumo de un libro que me publicó el CES hace ya tiempo sobre creación literaria. Entonces, yo lo considero eso una de las habilidades fundamentales que tienes que conseguir en el alumnado. Entonces, esto funciona, vamos a ver si me lo traigo al sitio que quiero enseñaros, que es aquí. Esto es una página del libro, del libro digital este que le he metido a cada niño. Entonces, en la expresión escrita siempre nos vamos a esta página, cuando quiero que hagan un poema, vais a hacer un poema, así que empezáis a convocar a las musas, que tienen que aparecer por aquí, esperemos que después de comernos se nos hayan dormido. Y esto nos sirve como modelo, porque ellos ven que si Marisa lo ha hecho, que está correnteando por el patio, lo mismo que ellos, ellos pueden hacer igual, ¿no? No lo consideran una historia muy imposible de hacer, ni el miedo, ni el pánico al folio en blanco este, que dicen hasta los grandes escritores, ¿no? Entonces, comentamos el poema, os lo leo para que veáis que el poema está majete, preciosa, soñadora, deslumbrante, tan misteriosa como la luna en la silenciosa inmensidad, más plateada que una joya, muy divertida, cariñosísima, es tu mirada, mamá. La madre amiga mía me contó que le había dado 10 euros a la niña, yo le dije a la niña, la próxima vamos a media, ¿vale? Entonces, has puesto el poema, pero la idea es mía, ¿no? Entonces, hay que rentabilizar todos estos asuntos, ¿no? Bien, esto, aunque os parece un poema, resultó muy bonito, está muy majete, detrás de esto lo que hay es un palizón de gramática. Imaginaros que os habéis soltado lo que es un adjetivo, las funciones del adjetivo, el análisis del adjetivo. Entonces, vamos a hacer ahora, ya en serio, vamos a hacer un poema como este. Entonces, yo pongo a tres en la pizarra y empiezo a pedir adjetivos, por ejemplo, para un príncipe, para un amanecer, para un río, para lo que queráis. Entonces, esta es la lista que hubiera salido de los que tienen anotados ahí en la pizarra. Yo ya os he contado lo que son los grados de significación del adjetivo. Grados positivos, ya sabéis, tal cual, comparativos y superlativos. Y entonces, ahora viene cuando hacemos el poema. Me vais a decir, bueno, primero hay que elegir el tema. Podemos escribir sobre un ojo, que es una cosa romántica, o podemos elegir sobre un monumento. En mi pueblo siempre escriben sobre la Peña de Marto, aquí sería el equivalente al Pilar de Zaragoza, pero como eso ha escrito todo el mundo, podemos escribir en vez de monumento el Palacio de Congreso. ¿Os parece que hagamos, escribamos ahora mismo una cosa inspiradora, una oda al Palacio de Congreso? Está inspirado, ¿no? Venga, que empezamos. Entonces, lo escribimos aquí, oda al Palacio de Congreso, pero si tengo sitio, sí tengo. Bueno, lo dejamos así, porque de Congreso no me cabe muy bien de esto. Me vais a elegir tres adjetivos que le puedan funcionar al Palacio de Congreso en grado positivo, de todos esos que hay ahí. Veamos. Venga, que hable alguien rápido que... Cristalino. Cristalino, bien. Cristalino. A ver, le quitamos una. Atrevido. Bien. Atrevido. Otro. Fresco. Fresco. Bien, genial. Os veo inspirado, a pesar de la comida. Quieto, que este vamos a la flechita. Comparativo de igualdad. Este os lo empiezo yo. Sería tan... Elegirme otro... Valioso. Valioso. Como... ¿Cómo? No, delumbrante. No, como qué. Una comparación tan valioso como... Un diamante, ponemos una joya. El agua. Como el agua. Ah, bien. Y ahora completáis, como el agua... Que corre, que fluye, una frase... Como el agua. ¿Qué? Una de los Pirineos. ¿Cómo? El agua de los Pirineos. De los Pirineos. Bien. Y esto porque se me ha puesto ahora en azul. De los... Pirineos. Ahora vamos... Comparativo... Comparativo de superioridad. Más... Más... Elegidme uno. Transparente. 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 Transparente que... Que el agua de los Pirineos. ¡Ja, ja, ja! Que el agua del Ebron. Que el agua del Ebron. ¡Ja, agua, no! Vamos a cambiar de agua. Más transparente que... ¿De qué? Que la luz. Que la luz. Detra la luz. Que la luz y... Completamos la frase. Que la luz... Del moncayo. Del moncayo. Bien. Con maízculo, maízculo. Eh, perdón. Se me ha ido. Mira que al moncayo le tenía yo manía por el viento. Es lo menos que yo. Sí, sí, sí. Os preguntaré el comparativo de inferioridad que uno tapas porque no me gusta. Entonces pasamos al superlativo. Superlativo con muy... Muy... Y elegidme uno. Muy cálido. Muy cálido. Y ahora otro que termine... Y esto vamos a quitarle esto. Que termine enísimo. Genialísimo. Potentísimo. Perfumadísimo. A ver, elegí uno. Hermosísimo. Hermosísimo. Y ahora terminamos pues eres tú. Perdón. Hábelo en su sitio. Eres... Tu palacio... De... Congreso... De Zaragoza. Ahora veréis... Vamos a escribir Zaragoza bien. Bien. Si os lo leo, vereis vosotros que ha salido una obra digna. Os lo leo despacito. Cristalino. Cristalino. Atrevido. Fresco. Tan valioso como el agua de los Pirineos. Más transparente que la luz del Moncayo. Muy cálido. Hermosísimo. Eres tú. Palacio de Congreso de Zaragoza. Esto ha quedado. No, no. El aplauso es vuestro que lo habéis hecho vosotros. Julián, tú encárgate de esto que lo pongan con letras grandes y a la entrada. Una obra de arte como esta que ha salido no debe quedar así. Bien. Esto os lo conecta con la siguiente que os quiero decir. Bueno, esto, por supuesto, lo cogía yo y lo pegaba en el panel de corcho del aula. Ahora se lo cuelga en un blog que además del niño lo ve la marisa madre, lo ve la abuela y se ponen todos manchos que largos. Bueno, eso es así. Vamos cambiando. Pero además en el blog tengo otro donde sale el poema y una sección que se titula La cocina del poeta donde explico cómo se hace el poema. ¿Vale? Y conecta esto con lo siguiente que os voy a contar. Que es, claro, imaginar que llega un compañero a mi centro y le gusta el material, quiere trabajar con el libro. Entonces, este pues ve lo que vosotros al principio. Veis un poema resultón, una cosilla gracisilla, pero claro, no ve dónde está, no sabe qué hacer. Como decimos en mi pueblo, no sabe si a tal lado va a hacer la mano ojo, ¿no? Entonces, le he preparado una guía didáctica donde cada actividad, no solo de estas de creación literaria, sino de cualquier otra que existe en el trabajo, le explico cómo se hace. Aquí tenéis explicado el mismo proceso que habéis seguido vosotros. No necesitáis que os lo explique, porque ya lo sabéis, lo habéis hecho. Pero cualquiera que no lo haya visto se viene aquí y entiende cómo hay que meterle mano, cómo hay que hacer un poema o cualquier tipo de ejercicios que hayáis. Bien. Eso, por un lado. Teníamos también otra de las producciones que tenía es J. Clip, entre los compañeros, este es mi pueblo, y la foto la he hecho mi mujer. J. Clip, entre los compañeros, yo hablo con la gente y lo notan, vamos, no tiene mucho prestigio entre la profesión, entre los maestros. Lo considera como un juguetito, algo que lo pones para que los niños se entretengan y tal, pero que tampoco es demasiado útil ni tal, incluso el que me enseñó a mí que me dio el curso, ¿no? Yo opino todo lo contrario porque para mí ha sido muy, muy útil, porque esto te permite a alguien que no tiene ni puñetera idea de esto de programación, como en mi caso, te permite que tú puedas fabricar trabajos que el niño va a hacer con el ordenador. Entonces, esto estaría en la carpeta del profesor, porque hay una carpeta que, como he dicho al principio, le meto al alumno en su memoria, en su disco duro, y hay una carpeta que le doy al profesor, que tiene el profesor. Entonces, en esta, veis que tiene la flechita esta azul activada. Esto me sirve, pues, para explicarle cada una de las actividades, lo que tiene que hacer en cada una, y como tiene que orientarlo, las dificultades que va a tener. Pero el alumno, esta flechita de avance la tiene desactivada, de manera que hasta que no tiene el ejercicio terminado y completamente bien hecho, la máquina no lo deja que siga. Y fijaos que el sistema es igual que el que tienen ellos en los videojuegos, en la videoconsola, en los videojuegos, que tanto les gustan, ¿no? Entonces, esto me lo suelen pedir el día que toca J Clipo, se lo pasan en grande, ¿bien? Bueno, este es, perdón, el material del que disponemos. Yo tenía todo este material encima de la mesa, ¿vale? Y entonces yo quiero hacer una programación, quiero toda mi asignatura, toda mi área, quiero organizarla para trabajarla con el ordenador. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es intentar que me salga, y que estamos aquí, que me salga una programación completa y sobre todo bien secuenciada y organizada. ¿Dónde tengo que irme? Pues donde primero tengo que irme a la legislación. ¿Qué me pide la sociedad? ¿Qué demanda la sociedad que tengo yo que trabajar con esos alumnos para que consigan las competencias lingüísticas? Entonces, tienes que irte al decreto 1631 que regula la enseñanza correspondiente a la ESO. Ahí te dice que en el área de lengua tienes que trabajar, tienes que dividirla en esos cuatro bloques. Escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, educación literaria y conocimiento de la lengua. Siguiente paso. Bueno, yo ya tengo los bloques. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues ver cuáles de las disciplinas tradicionales puedo yo encuadrar, puedo englobar en cada uno de esos bloques. El resultado pues sería este. En el bloque 1, expresión oral, conversión oral. En el bloque 2, lectura, ya os he dicho la lectura, la biblioteca de aula, cómo la llevamos, el pincel. Expresión escrita, ya os he contado cómo iba, y textos de las diferentes tipologías que las hay. Y en el bloque 4, pues sería lo típico que se ha trabajado más tradicionalmente en el área de lengua, que serían gramática, ortográfico y vocabulario. Bueno, se me pasaba a deciros que en Joclip tengo programado toda la gramática y toda la ortografía. O estoy hablando de una base, digamos de una batería de casi 2.000 actividades, ¿no? Una por una. De manera que todo el trabajo lo puedes hacer si quieres con eso. Bien, siguiente fase del trabajo sería de cada una de estas disciplinas, pues investigar, recopilar todo el material. Y una vez que lo tienes amontonado, pues sería secuenciarlo. Es decir, en expresión oral, por ejemplo, antes de tratar el debate tengo que haberlo enseñado a argumentar, ¿no? Es previo. Entonces, secuenciarlo y después aplicarlo y hacer una programación completa. Este sería más o menos la base. Os puedo mostrar algunas... ¿Cómo vamos de tiempo, Julián? Te quedan cinco minutos para acabar y cinco para... Ah, entonces vamos muy bien. Por aquí, bueno, os tendría que mostrar a algunos... ¿Dónde tengo? Aquí, ¿no? Sí. Bueno, se ve que lo he perdido por algún lado. No. Os tengo, bueno, que mostrar... Aquí sería, en expresión oral, pues le pone una serie de textos, le trabajo una serie de textos auditivos, grabaciones radiofónicas generalmente. Y esto es un cuestionario hecho con HTML donde oyen la grabación y después hacen el cuestionario. De textos de la vida cotidiana, estos que os decía antes, pues tenéis aquí un modelito. Esto es una página de deporte que está recortada de un diario de tirada nacional y escanea. Normalmente todos los deportes les gustan y te lo trabajan con bastante interés. Entonces, la habilidad que tienen para tener esta página abierta y el cuestionario siguiente es impresionante. Miren aquí, buscan los datos y te lo trabajan estupendamente, fenomenal. Luego tenéis este que yo os lo he mostrado y después os voy a hablar de historia de la literatura. Pues ya habréis deducido que no soy muy dado al asunto de la historia de la literatura. Pero como el currículum la pide, lo que hago es que la utilizo, además de como historia de la literatura, para llevar un curso de técnicas de estudio paralelo a ella. Es decir, estudian la página que corresponde y les enseño, pues empezando desde el subrayado, búsqueda de palabras claves, etcétera, etcétera. Os puedo contar también el método de ortografía. Es un método casero como las natillas de la abuela. Es de fabricación. Os explico cómo fue. Esto que tenéis al principio sería en el libro digitalizado, pero ellos tenían una página donde se titulaba Mi falta favorita. Entonces, todas las faltas de ortografía que iban teniendo en controles, en ejercicios de redacción, etcétera, etcétera, las pasaban ahí. De manera que al final del curso le arrancaban la página y la almacenaba. Al cabo de cuatro cursos, pues teníamos un inventario completo de los errores lingüísticos de nuestro propio alumnado. Lo que hicimos fue dividirla por reglas ortográficas y tenemos un método de fabricación propia que está también pasado ya a J-Click. Y la verdad es que funciona bastante bien. Aplicando esto, mejoran mucho en ortografía. Y os puedo, bueno, me parece que esto quizás es lo último que os iba a contar. Aquí tenéis una página de ortografía que estaría en el libro. Y como conclusión, quería que os quedareis con algunas de las ideas estas que os expongo. La primera es que es un trabajo práctico, es un trabajo que ha salido del aula y que se trabaja en el aula. Me está dando, yo al principio tenía mi reserva de tirarme al agua y de hacerlo con plan digital y que solo fuera con los ordenadores. No creáis que no. Pero la verdad es que estoy súper contento porque me está funcionando muy bien. Los chiquillos están muy motivados. Trabajan con alegría, les gusta. Y los resultados, desde mi punto de vista, son bastante interesantes. Es un estudio bastante completo de, como veis, se trabajan todos los campos, que eso no te lo dan las editoriales ni incluso las editoriales digitales. Porque si habéis visto libros digitales, pues lo que es la expresión oraleta desaparecía en combate. Y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, de esta manera, tú haces un, digamos, un estudio completo de todo el área. Y sobre todo que es una propuesta para salvar la brecha digital, para pasar de la galaxia Gutenberg a la galaxia digital sin tirar el edificio. Se trata, es una propuesta no rompedora, sino respetando más o menos el material que tenía y que es válido, porque el material este del libro que os decía, está absolutamente contrastado por una cuestión. Y es que los maestros, ya sabéis que somos muy perfeccionistas. Tú le pones una actividad y empiezan. Parece que me está un poquillo, un poquillo le va para el nivel de esto. Voy a ver si la cambio. Entonces, la actividad que ha sobrevivido a 20 años es porque está comprobado que funciona. Entonces, se trata de pasar esa brecha digital, pero utilizando, readaptando el material que ya existía. Y con esto, pues, si no decís vosotros nada, que ya os he hecho, que digáis, pues, por mi parte ya termino. A vosotros. Dime, que la pregunta sea fácil, ¿eh? No, no lo he puesto en la web. Bueno, más que lo... ¿Perdón? Todavía. Incluso que lo tengo, está medio en obra. Es decir, en segundo no he empezado todavía. Primero tengo total... Por lo que os decía antes, los maestros somos muy perfeccionistas. Entonces, hasta que no lo hubiera yo terminado completo, que la didáctica no le falta una tilde, no lo doy. Tengo terminadas, terminadas a vuestra disposición, si queréis, tres unidades didácticas de las siete. De las siete, para el profesor y para el alumno. Si queréis, pues, del pendrallo de aquí, que se la dejo, las podéis copiar y... Esta es otra de las historias, que es un material que está, pues, disponible para utilizarlo en cualquier centro, si la persona lo desea. A vosotros. Pilar, que es más apañeco, un jarrín y un lata, te lo copia. ¿Perdón? ¿Has comprobado los resultados a nivel de la evaluación? ¿De la evaluación? ¿De tu percepción, de su participación, de su interés? ¿Algo que sea medible y... Bien, lo de la evaluación, te voy a decir los resultados de mi evaluación. En un curso normalito, de 25 alumnos, tengo una que es asentista, entonces, esa no cuenta, y he suspendido a otro, porque es muy valgo. El resto han aprobado. Me puede decir también que, claro, depende del sistema de evaluación que utilice, ¿no? Porque esa es otra... Yo entiendo la evaluación, que no se trata de ponerle zancadillas al alumno, sino de ayudarle a que apruebe. ¿Vale? Entonces, como resultado, me valen eso. Me valen que se aprueba, pues, un 90 y algo por ciento, yo entiendo que es válido. También que es muy subjetivo mío, claro. ¿Tiene estructurada tu forma de evaluar el progreso de acuerdo a los resultados de estas actividades? Bien, yo cada unidad didáctica se le aplica, bueno, por una evaluación a cada uno de los bloques estos, ¿no? Entonces, la evaluación, yo con los... Yo digo que a los chicos no les pongo zancadillas, les ayudo. Es decir, yo antes de la evaluación les digo, quiero que sepas esto. Tienes que escribirme un cuento con estas características y sin aquí falta de ortografía. Si me cumple con eso, quiere decir que yo lo voy a aprobar. Entonces, ese es el sistema de evaluación que sigo. Y con ese sistema me están aprobando, pues, este porcentaje que te digo. ¿Algunas...? Bueno, pues, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.